No puedo permitir que esto se quede así nomás. Madre, ¿se sospechaba, por ejemplo, algún vínculo entre sus compañeros? De sus compañeros de clase yo no sospecho nada. No sospecho, pues, tal vez, sus compañeros de clase. Ellos vinieron el día de la vela y ellos me estuvieron hablando del comportamiento de ella, que ella se portaba bien con ella, con una muchacha bien tranquila, platicona. Era una muchacha formal, pero no sé por qué sucedió esto, la verdad. ¿Le lograron decir ese día a los muchachos la característica de la persona que llegaba a buscarlo al colegio? A mí una de las muchachas me dijo que tal vez cuando del colegio no, pero cuando ella salía a las 4 de la tarde, como que ella le llamaba a esperar a un muchacho. ¿Cómo? ¿Cómo era el muchacho? Un muchacho delgadito, de moñita atrás, nada más. Eso fue lo que ellos me dijeron, pero que adentro del colegio, el colegio no estaba... ¿Nunca ingresó? Nunca ingresó. ¿Y era ese mismo un muchacho que caminaba en la mototax? No, ese otro. ¿Ese otro de la mototax? Sí, sí. No pude porque ya se estaba descomponiendo, que tuve que hacer y enterrarla a 2 de la mañana. Pero fue duro para mí la ir a enterrar tan de manera. Pero sí, me conforme de llegarla por lo menos una medianoche. Le agradezco muchísimo a la policía. Está trabajando. Está trabajando, está haciendo su trabajo. Si ahora a mí me dijeron que los deje a ellos hacer su trabajo y que ellos van a estar pendientes, cualquier cosa ellos me van a llamar.